amigas buenos días cómo están oigan por acá ya solo otro día hoy es el hoy es que soy pues martes hoy en martes por acá y pues amigas el día de hoy me van a acompañar porque el día de hoy ya por fin voy a ir a ver a mis hijos y por manera acompañando porque pues me voy a ir yo sola prácticamente y este y pues si ahora les platico bien porque saben que no puedo llevar maleta no puedo llevar nada nomás llevo mi pura bolsa más bolsa llevo y es todo me voy a sacar obvija porque luego en el aire uno siente frío que más que más me falta mi computadora mi esposo la llevar porque pues yo no puedo y yo creo que es todo yo por lo menos la casa me interesaba dejarla bien limpia bien ordenada bien que pues estuviera todo bien por acá y luego el objetivo se cumplió amigas que hoy en bonita la casa muy bonita muy bonita muy limpiecita quedó muy bien muy 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 bien y pues ya está como les digo nos vamos si dios quiere todo va a salir bien y viajar a ver a mis chamacos amigas ahora mis chamacos ya los quiero ver ya este pues sí vámonos y ahorita nos vemos vamos a ver ahí andamos por acá en estos rumbo vamos después está cerrado aquí no ando bien perdida amigas este aeropuerto está bien chiquito pero como nunca había venido ando bien perdida y como anoche ni dormí nada por andar haciendo muchas cosas en la casa me siento bien cansada y bien perdida y bien de todo ok yo creo que ya va a ser chico y déjenme un paso por aquí y ahorita las veo amigas ya estamos por acá esperando tengo un sueño miren mis ojos y el mío todo queroso y nunca había andado tan queroso como he andado los últimos meses pero ya estamos esperando ya me iba a venir con mi esposo pero él también tiene muchas cosas que hacer acá en la casa y pues mejor de una vez yo me vengo y como está retirado pues en avión llegó en menos de una hora y manejando pues es más tiempo y aparte pues me vine así porque también acá nada más tenemos un carro y pues obviamente mi esposo se tiene que quedar con uno para moverse y pues sí es un enredadero pero sí por eso es que hicimos de esta manera y luego aparte pues ya es más fácil así que yo me venga y ya amigas porque así ya me urge pues estar con mis criaturas y vamos a esperar me viene temprano andaba yo más perdida nombre ese aeropuerto está bien chiquito y como yo nunca había venido para acá y nunca había venido pues a este aeropuerto pues me perdí y está bien chiquito se está bien fácil pero les digo como ando cansada con sueño y es la primera vez que vengo aquí y pues sí me perdí todo pero ya ya agarré experiencia y pues ya para la próxima ya se ahorita si estuvo medio mal todo pero pues ya estoy aquí en el gate ya no más a esperar que empecemos a abordar el vuelo sale a las 11 20 y son 10 55 y 55 será que sí no más no más Amigas, lo logramos, venía yo con un miedo, siempre que me subo yo no, yo no sirvo para esta cosa, yo prefiero viajar en carretera, pero ya, lo logramos, ahora vamos a buscar la salida, le dije a mis hijos que se vinieron, que se vinieran a las 12, porque supuestamente el vuelo iba a llegar a las 12 y media, pero no llegó 30 minutos temprano, 30 minutos temprano, el elevador, 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 y llegó 30 minutos temprano, así que me va a tocar esperar 30 minutos, pues, por acá, no 30 minutos más, porque apenas ellos se vinieron y estamos un poquito retirados de la casa, así es que, vamos a ver, todos modos aquí en este aeropuerto, siempre me doy unas perdidas, porque también este, está grande, y, ay, vuelve rico a café, pero no, 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 ahorita no quiero tomar nada, hasta llegar a la casa, y es de que, miren, ahí está todavía una bolita de navidad, todavía no la han quitado, y, creo que voy a agarrar el tren, aquí siempre agarro el tren, adentro, no estoy segura si ahorita lo voy a agarrar o no, es que, les debo que aquí siempre me pierdo, lo bueno es que tengo mucho tiempo, para ver también exactamente dónde voy a salir, en qué puerta voy a salir, para decirle a mis hijos en qué puerta voy a estar, miren, vamos a ver, vamos a ver de qué lado, miren, se me ha salido, oh my goodness, they made it, oh my goodness, oh my baby, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness,력ito la madre, ¡Ay, no! Miren a Brandon. Brandon ya camina. Mi chiquito bebé me vino a recoger al aeropuerto por primera vez. Amigas, oigan, ya andamos acá en los territorios. Miren, aquí vienen mis chiquitos bebés. Y ya llegamos. Monse dice que quiere ir aquí. Quiere ir a Ulta y quiere ir a Arroz y quiere ir a no sé qué más tienda. Y pues ni modo. A ponernos a abrir. ¿Qué? A ver, limpiarme. ¿A dónde? Aquí. ¿Límpiarme? ¿Y qué tiene? Ella. Es que ya en el aeropuerto me senté en una banquita. Y yo creo que por eso vengo toda sucia de atrás. Digo, limpio, me dicen. No, somos un público. Entonces, es ok. No pasa nada. Pero, bueno. Aquí, vamos aquí. Vamos a ver qué. Ay. Vamos a ver un carrito. Son de vacío, ¿verdad? Ay, que no sé. Yo son de terminar de área en el aeropuerto. Oh, my goodness. No sé qué era un perfume. Vamos a ver qué encontramos. Ok, amigas. Bueno, ya fuimos a... A Rosia y a Ulta. Brandon se agarró un perfume que el otro día quería y no se lo quise comprar porque le compramos a Montse. Y ahorita me estafó y pues ya se lo agarró. Ni modo. Así es cuando no tiene hijos. Luego, como no los había visto por dos semanas, se aprovecharon. Y pues ahorita, pues, ustedes saben, se aprovechan. Pero bueno, vamos aquí a comer porque tengo hambre y ya es la una de la tarde. Son las dos, más bien. Las dos de la tarde y yo en la casa nomás me tomé un poquitito de café. Pero ni podía tomar nada ni comer nada. Así es que prácticamente vengo sin nada en mi estómago. Y pues ya, ya. Las dos de la tarde y yo sin comer. ¿Qué hora? Son como las dos, ¿verdad? Las dos. Miren, vamos a comer aquí. Vamos, provechito. Amigas, oigan, a ver que enfoque. Ya estamos finalmente en casa. ¡Yay! Lo logramos. ¡Yay! Lo logramos. Ya, logramos a ver cómo está la casa por estos lados. Mira, Monsequita, todo sucio. I don't know how that happened. ¿Vale cómo huele? Entonces se compró un perfume. ¿Vale? ¿Qué te comes a veces? No sé. Y aquí está la casa limpiecita, la tenemos bien limpiecita todo. Eso lo acabamos de poner ahorita ahí, que venimos llegando, pero, pues ya está todo bien limpiecito por acá, miren. Así como la dejé, así la tienen. Porque cuando les llamaba, tenían un mugrero. Pero, pues bueno, ya llegamos, así es que, yo creo, hasta aquí voy a dejar este video, a lo mejor, si no, a lo mejor les sigo grabando otro ratito, yo tengo que irme a dormir como unos, un ratito, porque tengo mucho sueño. Estoy bien cansada, y, pues ya más al ratito les sigo grabando, si no, pues nos vemos en un próximo. A ver, ¿qué perfume es ese? no se compró. No, es que la cámara, ya que llegué, ahora sí me, ahora sí ya está detectando. Ay, no, bueno, nos vemos, amigos, a ver si nos vemos más ahorita, si no, pues nos vemos en un próximo video, ¿ok? Bye.